Estas son algunas de las noticias Continúan las protestas populares Tras varias horas de reunión No habrá milagros El caos es total En caso de que el mundo se desintegre La gente deambula desorientada por las calles Bienvenidos a las noticias internacionales Y a todo aquello que si no es, se parece mucho Israel es víctima de una fórmula que podría representarse de la siguiente manera A mayores logros y efectividad militar Mayor deterioro de imagen ante la opinión pública mundial La semana que pasó ha recibido una muy mala noticia El tribunal internacional con sede en La Haya Dijo que era verosímil la denuncia sobre que Israel estuviera cometiendo un genocidio en Gaza Israel se defiende explicando que solo quiere destruir a Hamas Por representar una clara y evidente amenaza contra el pueblo israelí Y que eso no es genocidio O sea, un plan sistemático para acabar con determinado grupo étnico, racial o religioso Estamos combatiendo al terrorismo Pero en el rancho dicen que si anda en cuatro patas, mueve la cola y ladra Es un perro El tribunal dice que no puede decir que sí o no Que eso llevaría tiempo de investigación Tampoco está en condiciones de dictar un alto el fuego Menos está en condiciones de ser determinante Pero dicen que la denuncia presentada en dicho tribunal por Sudáfrica es verosímil En otras palabras, si no es, se parece mucho Y si se parece mucho, quizás sea La verosimilitud está basada en la cantidad exagerada de muertos del lado palestino El desplazamiento forzado de casi toda la población de la franja El hambre incrementado por las trabas para la llegada de ayuda humanitaria Y las declaraciones de los líderes políticos israelíes Comenzando por su primer ministro, Benjamin Netanyahu Igualmente, del otro lado israelí también comprobó la verosimilitud La que decía que la agencia de la ONU para los refugiados palestinos era cómplice de Hamas Se comprobó que unos empleados de la agencia habían colaborado con la operación del 7 de octubre pasado En que Hamas asesinó a 1.200 personas, torturó, violó, mutiló y secuestró a dos centenares de israelíes Rápidamente, Estados Unidos, Canadá, Australia, Gran Bretaña e Italia Suspendieron la financiación de la agencia El comisionado general de la agencia pidió que por favor no hagan eso Que los empleados sospechados ya están siendo investigados y retirados de sus puestos Pero que de financiar la agencia sería destruir la vida de millones de palestinos Que dependen directamente de esa ayuda para comer, educarse o sobrevivir en Gaza Cisjordania, Jordania, Siria y el Líbano Lo lamentamos mucho, por esos 10 alumnos que se comportaron mal, la escuela se cierra Y siguiendo el plan de verosimilitud, Israel bombardea a Jan Yunis En otras noticias parece verosímil eso de que Venezuela está bajo una dictadura Pero una dictadura buena, diría Nicolás Maduro También parece verosímil que Estados Unidos tenga un interés exagerado en apoyar a la oposición Corina Machado está inhabilitada para competir en las presidenciales de este año Washington dijo que planea restablecer las sanciones si no levantan esa inhabilitación El chavismo dijo que eso no se debate Y mientras metía a la sombra a algunos opositores y periodistas Acusó a Machado y a sus tres jefes de campaña Sí, tres jefes de campaña De estar vinculados a supuestas conspiraciones Entonces la oposición será la que elija el chavismo para competir Todo aquello que amenace su poder será conspiraciones El gobierno se hace loco con el acuerdo de Barbados Y es verosímil que en Venezuela todo se parezca tanto a una dictadura que quizás lo sea A la derecha tenemos otra verosimilitud dictatorial La de Bukele en El Salvador Que parece tan pero tan eficiente que no encuentra a quien le quiera competir por el poder Si nos vamos a Estados Unidos la campaña para las presidenciales empieza a tomar velocidad y a ensuciarse Porque obvio, es verosímil que si uno lo quiere todo se tiene que enlodar El estado de Texas no retira el alambre de púas de la frontera Desoyendo al presidente Biden y haciéndolo ver débil ante quienes lo usaron como herramienta para detener a Trump Y empiezan a dudar de si servirá a la misma herramienta para frenarlo otra vez Por su parte el jurado condenó a Donald Trump a pagar 83 millones de dólares por difamación a una periodista El equipo de Trump sabe que será una campaña muy costosa La operación Retorno a la Casa Blanca saldrá millones y millones de dólares Mitá por los millones en publicidad y logística Y mitad por los dineros que se le van a ir en las mil causas que tiene activadas en la justicia Y entre la lista de los candidatos al Oscar, los resultados deportivos La ejecución de un reo en Alabama con el método experimental de asfixia con nitrógeno La masacre en un funeral en Ciudad Juárez Y el paro de toda actividad en el Machu Picchu En protesta por la cesión a una empresa privada de venta de tickets Como si se tratara de Cirque du Soleil o una obra de Broadway Nos vamos a Corea del Norte Allí Kim Jong-un dice que deben prepararse para la guerra Cosa que si leemos las últimas noticias de en qué anda la OTAN Suena bastante verosímil China, Taiwán, Ucrania, Rusia La compra de 40 F-16 por parte de Turquía a Estados Unidos A cambio de dar el voto para que Suecia ingrese a la organización Suena verosímil Así que Kim Jong-un tomó el carrito y cargó drones Unos satélites espías y misiles con ojivas hipersónicas Como compras de inicio del año En Argentina donde lo verosímil ya no sorprende Se sigue negociando la llamada Ley Omnibus El gobierno resignó de momento el paquete fiscal Y negocia con los aliados varios cambios Mientras algunos del propio gabinete pierden la paciencia Todo en aumento El gobierno amenazando de que todo está supeditado a la aprobación de la mega ley Milley convirtiéndose en el funcionario más importante de Washington Por sobre Anthony Blinken Que al lado de Milley parece un tibio apoyando a Kiev y a Tel Aviv Y el ministro de economía Caputo Convirtiéndose en super ministro Acaparando poder y ministerios Después de la salida del de infraestructura por haber hablado de más Si anda en cuatro patas Mueve la cola y ladra Es verosímil que sea un perro Damas y caballeros Bienvenidos al Caos Total El horizonte de otro día hablará de las noches más oscuras De alguna esperanza De aquello que nos mantiene dando vueltas Y de todo lo que vamos cargando en las espaldas Las derrotas nos fueron convirtiendo en victoriosos sobrevivientes Heridos y desterrados Nos confundimos en el reflejo caótico de la ciudad perdida El planeta gira El universo es nuestro mudo testigo Y una vez más Vamos a intentar que todo valga la pena Esto es El caso de que el mundo se desintegre Y comenzamos la semana con dos activistas que tiran sopa Sí, sopa sobre el cuadro de la Gioconda Protegido por un cristal Esto lo debemos olvidar Sí, 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 sí Porque realmente hay así Esto está pactado igual con las autoridades del museo Que dice, bueno, pasen a determinado Pero que se haga sentir la queja y la protesta El ataque al que es considerado el cuadro más famoso del mundo Ha sido llevado a cabo por una organización que reivindica Una alimentación sana y sostenible Tenemos declaraciones de la Mona Lisa que dice Ya, güey O sea, sáquenme del lubre Me tienen harta Aquí vienen los ecologistas Los animalistas Los que protestan por la guerra Los que protestan por el racismo Los chalecos amarillos Hasta ahí más o menos va Ahora Si me van a lanzar sopa Los que vienen a reivindicar una alimentación sana y sostenible Ya no mamen ¿Por qué no van a la joven de la perla en La Haya y le avientan a ella? Claro, claro Uno se asegura que, bueno, va a chorrear el cristal Sí Va a venir un... No, es que si no está pactado como están pactadas estas cosas No la cuentan No, obvio que no No llegan a publicar la foto No, no, así la mira a láser automáticamente en la frente Pero bueno, luego llega un empleado posiblemente pakistaní Sí O del África Claro, claro O algún latinoamericano Ajá Con un pequeño trapillo Sí, sí Y un pulverizador para limpiar ese cristal Y decir su puta madre ¿Por qué no se van a chingar? Y así las cosas, amigos Las cosas así Damas y caballeros Hoy es la quincua milésima septu Hacen décima sexta emisión De En Caso de que el mundo se desintegre Mi nombre es El Pirate Estoy junto a mi amigo el señor Lagarte Muchas gracias, señoras y señores Él lo ha hecho otra vez ¿De quién habla? Del único, del único que puede chamaquear a México Una y otra vez ¡Amlo! Además, Morrissey Ah, sí, sí, es cierto, es cierto Otra vez lo mismo, Morrissey ¡Qué onda, güey! Bueno, así las cosas La culpa es de quienes aún le creen, yo creo Pero a decir verdad No siempre es así Digo, a veces no cancela conciertos El próximo sábado 3 de febrero En el Palacio de los Deportes de Ciudad de México Todo estaba dado para un show genial Morrissey sobre el escenario Y sus miles de fans Cantando sus canciones más aclamadas ¡Pero hizo la gran Morrissey! Y lo que estaba en duda Se terminó confirmando Se canceló definitivamente El concierto No se reprograma No se aplaza No se nada Se canceló Porque en realidad Era el concierto Que ya se había suspendido Y reprogramado Del 10 de septiembre del año pasado Ajá Mismo concierto Que del 10 de septiembre Había pasado Al 30 de octubre Cuando volvió a cancelar Y reprogramar Es correcto A este próximo fin de semana Se iba a pasar Toda esa sucesión De conciertos reprogramados Y finalmente No será Por supuesto que México No lo toma personal Morrissey canceló Muchas presentaciones En diferentes lugares De Latinoamérica Las razones Variadas Cansancio Alguna enfermedad Problemas de logística Una contingencia Pero las excusas Como que van chafeando A medida que pasa el tiempo Y la última cancelación Es por Agotamiento físico Bueno lo cual es válido Uno a veces está cansado Pero no mames No mames A ver Vamos a la estadística La cantidad de shows Que Mose ha cancelado A lo largo de su carrera Ha sido de 325 Posiblemente Un record mundial Posiblemente Pero también Ha hecho muchos Hay que decirlo Una dilatada carrera No olvidemos 2006 En Ciudad Para hablar de Ciudad de México Nada más 2006 2018 Unos shows geniales Con gira promocional Y hasta Apariciones televisivas En programas Mega pedorro Pero también tenemos 2013 En el que iba a estar En el Vive Latino Como máxima estrella Del line up Que presentaba el festival Y un día antes dijo No, no, no No voy nada Bueno Una vez acusó dengue Otra algo como Que chikungunya No sé Algo que comió Había dicho Lo que realmente nos preocupa Es que se le estén Acabando las excusas Por eso Hoy traemos Las 10 excusas infalibles Para que Morris Se cancele Conciertas en México Se cancela Porque me sirvieron Un vino En vaso de unicel Se cancela Porque me hizo daño Tanta salsa Valentina Con los churros Y las abritas Se cancela Porque un trío mariachi No me dejó comer a gusto Se cancela Porque peso pluma Ni sabe quién soy Se cancela Porque tengo miedo Que se me acerquen Los de Café Tacuba Diciéndome que me admiran Se cancela Porque los chilaquiles Estaban muy picosos Se cancela Porque me sentó mal El agua de Jamaica Se cancela Porque bien te pito Todos mis discos En MP3 En la misma carpeta De José José Y Amanditita Se cancela Porque no quiero perder La costumbre de cancelar Se cancela Porque me van a aventar Peluches del Dr. Simi Y me caga Es todo No nos agradezcas Morrissey Sabes que cuentas Con nosotros Y nuestra admiración Artística Aunque a veces Seas bien ojete Ahora sí Damas y caballeros Vamos a presentar A toda la nave María Tijuana En su conjunto Comenzando por Que nos sigas En los confines De espacio cósmico El capitán Royer Vinilo Sí capitán ¿Cómo estás capitán? Me encantan Que en las nuevas generaciones Debuten En esta sana costumbre De cancelación De conciertos de Morrissey Y se sorprendan Y bueno Así las cosas Amigos Bueno Nos aseguramos De que Taylor Swift Estará en el Super Bowl Esto es una noticia No porque esté En el medio tiempo Sino porque Los Kansas Chief Los Chiefs de Kansas Claro Su novio en realidad Estará jugando La final El Super Bowl En el NFL Así que Esto tras derrotar A los Ravens Así que bueno 11 de Febrero En Las Vegas Taylor Swift Pero momento Porque los fans De Taylor Swift Bien saben ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Qué se va a hacer? Hay dobles Hay dobles Hay más ¿Qué es una Luis Miguela? Tenemos más de una Taylor Swift Pasa Que ese mismo día Cierra una gira asiática En Tokio, Japón O sea, el 11 de Febrero Ella tiene fecha En Japón Va a estar en Japón Pero como le van a sentar Bien los cambios horarios Lo que es la vida De esta morra En estos últimos años Es que A ver Tremendo Digo Se va a tomar un avión Se va a subir En Tokio Se ha hecho un vuelo Así como quien salta Desde no sé dónde Y va a caer ahí Justamente en paracaídas Seguramente Porque si no No le dan los tiempos Disculpenme Uno de los que pasa Migraciones Va aquí Va ahí De todas las maletas Que trae de Japón Con los peluches Que le regalen Y las cosas Y los deja todo En el apartamento De donde vive ella Ahí en Nashville Tennessee De ahí se va a Las Vegas Y en Las Vegas Y llega Y empieza a echar porras A su novio Y su novio Convierte nuevamente Y touchdown Y sale campeón Y todo Todo va a ser así Porque cuando estamos Porque estamos bien Cuando estamos tocados Por la Taylor Swiftidad Sí No hay falla Al equipo ganador Señoras y señores Es el momento de presentar La productora estrella De este programa de radio Y es la muda Sí que soy mudita Bueno, muda Sí ¿Cómo está bien? Posada Cali Posada Cali Ah, sí, bueno Cali Colombia no Cali, Cali, California Posada Eso es Posada ya Ellos la presentaron Como Posada Yo entiendo Es enero Es casi Estamos muy cerca De la Candelaria Claro, sí Pero son chiquitines especiales Usted los tiene que comprender Ellos habían planificado Todo para Posada Y dijeron Bueno, Posada Aunque sea en cualquier fecha Del año que caiga Y ahí fueron A una cabaña En medio de la nada A ponerse ebrios Y a contar historias Seguramente a ver películas De la verdadera historia De México Y también, no sé A buscar osos Para interactuar No sé Estuvo el J. Paulus Sí que sí El Cairo El Real Bandas El Asidito X El Tralocman Landro Beso Fantasma El Maleante Y luego Dicen Las malas lenguas Que llegaron El Aldeano de Silau Mire usted Al que Asidito Le había dicho Si muy, muy, muy Te queremos aquí En el Grupo Cali El Aldeano Y su señora esposa La Aldeana Sí que sí Dos aldeanitos Ahí llegaron de la mano Y bueno Mañana habrá un reporte Con audio Completo Y todo el pedo Y toda la información Porque parece que J. Paulo El Cairo Y el Maleante Sí Se encontraron con un oso Ah, no manches Sí Y bueno Y se fueron los cuatro De fiesta Porque vio la raza Es así Se reconocen Entre la multitud Los ositos Y se fueron a celebrar En fin Un saludo también Para Flor y el amigo Sí que sí Para Moniqueux Y el Supercatos En Montreal Jugando ajedrez Y haciéndose trampa Mutuamente Les enviamos un beso grande Y también para la Quilombo Que consiguió Jamba Ah, qué bien Qué bien La teníamos desempleada La Quilombo Sí que sí Y bueno Y un tanto preocupada Qué felicidad No por ella Porque una como quiera Pero los perritos Escúcheme Así que van a poder comer Los perritos Porque ya les estaba Adiestrando Para que salgan a cazar Y sí Pero son pug O sea No podían cazarse Ni la sombra Así que bueno Felicitaciones Y qué alegría La noticia Que nos trae la Quilombo Damas y caballeros Es momento de presentar Al técnico Acá recibe a ganar Usted Son Mico Venga Mico Saludamos también Porque el jueves pasado Regresó De donde nunca se fue FM en caso Claro Ahí en el canal Twitch De FM en caso Perfecto Usted puede que si entra a Twitch Vea dos canales De FM en caso Sí Uno es el chido Ajá El otro No O quizás Ah Ponganle No sé Es un desmadre Sí es un desmadre Sí 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 Pero hay uno que es el bueno Efectivamente No digo Por si es jueves Generalmente jueves A determinado horario Está justamente FM en caso Sí Pronto Pronto vamos a comentar Todo lo que pasó Sí va a haber que acomodar Ese pedo Porque la mayoría Piensa cosas que no son Hay gente que está Como que es un chismecito Relacionado con otra cosa Sí 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 Hay gente que piensa Que estúpidamente Se perdieron algunas cosas En realidad no se perdieron No 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 Estúpidamente No vamos a contar Sí vamos a contar Vamos a contar al detalle Vamos a dar nombres Vamos a mostrar videos Porque si hay fotos Hay videos Vamos a balconear todo Porque ya esto Está todo cagado Sí sí Así que bueno No pero No para que sigan también La nueva cuenta de Twitter Sí obvio Organizar un poco Estamos tratando de organizar Está reticente la gente Es como que no cree Dicen La gente ya La gente ya no cree en nada No síganme a mí Después yo veo Sí luego Luego lo platicamos Totalmente Mi corete Permítame organizar Un poco las ideas Un saludo para el Raspi Para el Darius Y para el Diegucho Que estuvieron ahí De BJ's Y de DJ's Sí que sí Justamente el jueves pasado En FM en caso Y un saludo grande Al Club de Lectura Desintegrado Ah que bien Que junto a Isaac Asimov Sí que sí Estuvo el fin de semana Muy chido Y fue récord absoluto Qué chingón Muchísima banda Debatiendo Reinterpretando Analizando La obra de Asimov Ajá Fabuloso Estuvo muchísima Banda desintegrada Así que bueno Felicitaciones para los organizadores De este encuentro En el Club de Lectura Desintegrado Y también estaremos El día de mañana Con algunos detalles De este encuentro Porque hay gente Que quiere agradecer Que quiere saludar Que quiere Y así Y también estaremos Con la palabra De Isaac Asimov Que desde el más allá Va a opinar Ahora le toca a él Opinar De lo que opinaron de él Es justo Aquí las dos campanas Siempre totalmente En el programa de hoy Tocamos la batería Nos subimos al escenario De los AirSmith Armamos la tienda De campaña Diseñamos pines Y juntamos piezas Lunes De expandir el sentimiento Que nos da fuerzas Al saber Que no estamos solos Para enfrentar el lunes Camino hacia ningún lugar Allá vamos Aviso a la audiencia El siguiente programa Establece unos parámetros Flexibles de paciencia Que se gradúan automáticamente Basándose en la escala amplia Demarcada por ciertos límites Si su impertinencia Rosa los índices De hincharnos las bolas Usted puede ser víctima De nuestros arrebatos emocionales Mantenga distancia prudencial En caso de que el mundo Se desintegre No es tan difícil De entender Y nos vamos para Toluca, México Con AirSmith Llega la Condesa Moria ¿Cómo está la Condesa Moria? Bien, muy bien Hola querida nave Seguimos en el universo Del meet and greet No manches Le voy a hacer un spoiler Mamalón Esto parece imponente Luego parece una mamada Luego ¿Una mamada? No, no Luego parece Bueno, pero Premio Consuelo Chingadera Vale, verga Y luego terminamos Pero con fuegos artificiales Una cosa maravillosa Una mamada No, una mamada Así que aquí está La Condesa Moria Y aprovecho que estamos Nuevamente Con el refrito Y recalentado Del meet and greet Para recordar Aquel meet and greet Famosísimo Famosísimo De Abel Lunático Con las tattoos Porque voy a Aprovechar este momento Para hacer Una pequeña aclaración Cairon Con muy buen tino Me dijo No, pirata Mamaste Ese famoso video De las tattoos No iban arriba De un tren Iban arriba De un camión En la nieve No una locomotora Lo que pasa Que yo hice Una especie De fit match Con Queen Y Don't stop me now Creo que era la rola Que fue una locomotora Rompiendo todo Así Y hice una mezcla De los dos Pero no va el Queen Ahí arriba Pero no va el Queen Ahí arriba Y no van las tattoos Arriba de un tren Claro, claro Es bastante tren A mi defensa diré Que es bastante tren Ese camión Sí, sí, sí Y además Como fanático De los trenes Como que Me embriague De pasión Pero muy bien Cairo Muy atento Me gusta la gente Que está atenta Diciendo Ahí la cagó Ahí la cagó Otra vez Ahí dice Bueno, no es la cagó No, no Me mejoran Neta Neta Abrazo grande Para el cagón Nos concentramos En la preciosa Condesa Moria De Toluca La bella México Que dice Querida nave Vengo a contarles De uno de los mejores días De toda mi vida De toda mi existencia De que nací hasta hoy Sí, fue el día En que Meet and Greet Con Joey Con Joey Crimer Bueno Algunos estarán diciendo ¿Quién es? ¿Quién es viejón? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿No iban a estar con los Aerosmith? ¿Y el Aerosmith dónde está cabrón? Bueno Joey Crimer es el baterista De los Aerosmith Dice ¿Es parte de la banda? Claro Uno automáticamente dice Ah, Meet and Greet Con Aerosmith Se fue con Steven Tyler De Perdiz Y no Consuelo Pero bueno Le gusta más la música Que Joey Perry Claro Bueno Ahí estaba Con Perry O con Tyler No Joey Crimer Sé que yo sé Bueno Peor que le toque el bajista Grita uno No Está bien Joey Crimer Pero a ver Si es nuestra banda favorita Sí Lo tenemos Lo tenemos Conocemos a todos Y todos son chidos Para nosotros Entiéndase la situación Por eso le digo Que empezó Para el ignorante De Aerosmith Claro Es más El muy ignorante De Aerosmith Está pensando Que los Randy Sí pertenecen a la banda Pero más allá Pero no Entonces dice No, pero a mí El de la boca grande El que parece una señora El que No, no Señores Todos forman parte de la banda Y para un fanático De Aerosmith Total Del Joey Crimer Suma Un chingo Además que también Las que pertenecemos A los clubes de fans Sabemos que El club de fans Va todo por el cantante Ajá Entonces a veces Cuando decimos Ah, no, no Bueno Vamos por No sé Lady Trastorno El bajista El bajista de The Cure Ajá Tiene como menos Menos competencia En el pedo ¿No? Un poco menos De hecho en el último Concierto en Argentina Ya pudo como interactuar Con el bajista Y a Robert Smith No lo vio Pero ni en figura Entonces bueno Vamos con Joey Kramer Ajá La cuestión es Te va a decir Sí lo vi Lo dejé pasar ahí Sí, sí, bueno Pero como sea Por eso Vamos con el bajista Vamos con el trompetista invitado No sé Vamos con Ajá Entonces porque dice Va a estar muy presionado El cantante va a estar muy acosado Así que bueno La cuestión es que El meet and greet Estaba todo preparado Steven Steyler no jugaba Directamente No, no, no Pero No cuente conmigo Joey que No cuente conmigo Y se va Fue echando un paso de baile Con sus pañuelos Ahí cantando Bueno Joey Kramer Estamos con Joey Kramer Baterista de mi banda favorita Aerosmith Y para asistir Había que pagar Como 3 mil pesos más Ah, chavales Bueno Había chavas y chavos Que dijeron Sí, mis 3 mil pesos Para estar con el baterista Ah, no, no Con el baterista no Y entonces yo Ahí sí Bueno, aparte del boleto Del concierto Claro, claro Sí, claro Se entiende Con desamor Y era como un plus Un plus Un very important people Un bip Una cosa Bueno Entonces Esto incluía Subir al escenario Yo dije 3 mil pesos Pero empecé a contar Hasta las monedas Sí, subir al escenario No con ellos Ah No, no Bueno ¿Qué quiere eso? ¿Por 3 mil pesos? No, subir al escenario No, me imaginé Mientras tocaba No, nada que ver No, no Eso eran como 70 mil pesos No, no Subir al escenario Unas horas antes del concierto Bien, bien Mientras estaban todos ahí Midiendo cables Quítense Estorban Y moviendo el mobiliario Y todo Haciendo la prueba de sonido Pues Me saqué fotos Con el micrófono De Steven Tyler Ah, bueno Bueno Lo más cerca que pude Pero Bien Con el micrófono De Steven Tyler Es un clásico Foto Totalmente Es un clásico Las guitarras de la banda Con todas las Ya que lo nombraron a Perry Con todas las guitarras Del Perry Ajá Sí, porque bueno Nos llevaron al sitio De la reunión Y nos dieron Unas baquetas Unos palillos Para tocar la bataca De su colaboración Con Zijian Que es una famosa Marca de platillos Y demás Muy ricos los platillos Gracias Traigan otros Bueno Y un ejemplar Del libro autobiográfico Digo bien Autobiográfico Que nos autografió Con su respectiva foto Perfecto El vato este en cuestión Joey Brammer Vale Sí, esto es la historia De mi vida This is the story Of my life Decía Y firmaba La sorpresa Fue que al final Por supuesto que todo esto Está ilustrado en el mensaje Con fotos de todo lo que Nos está diciendo La querida Condesa Moria Ajá Bueno La sorpresa fue Lo malo Es que cuando hacemos Esos meet and greet Todo ese pedo De conocer al Famos Y todo el pedo Como que no hay tiempo Ajá Entonces siempre la foto Está media gacha O media movida O media puntada O salimos mirando Para el Cispress Ajá O el famoso Sale con cara Hay que aplicar Una ráfaga De 300 fotos Una que sale bien Totalmente Totalmente Cuando llegamos Para que tome la foto Que haga Sí, sí Lo peor es que a veces Estamos solos Y dice Por favor Me tomas la foto Y al que toma la foto Le vale verga Inclusive a lo mejor Eres también un fan Que dice Sí, ya te la toma Y te corta la cabeza Te saca los pies De culero De envidioso De verga Así son Bueno Y entonces No, pero muy bonitas Las fotos Ahí aparece la Condesa Moria Con el Batacas Kramer y todo el pedo La sorpresa Fue que al final Anunciaron una rifa Repartiendo papelitos Totalmente improvisados A la verga Con números Ajá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Éramos como 25 fans De Aerosmith Bueno Y me tocó El número 15 Bien ¿Entiende? El festín Sí El festín Y bueno Mi número de la suerte Es el 5 Yo sé No tiene nada que ver Pero bueno Me pareció que chido Está cerca Claro Está ahí Totalmente Ahí estoy Bueno Y me empecé como a emocionar Sí Ya sentí el cosquillo En los dedos Sentí las mariposas En el estómago Dijo Esto va para adelante Como rola de Aerosmith Entonces Bueno Para intentar tranquilizarme Me empecé a como Autoconvocar Y a decir No Nunca ganas nada No te ilusionas demasiado Es la mamada ¿Qué pueden regalar? Un vaso todo miado Sí O sea Olvídalo Bueno En eso dicen And the winner is Fifteen Soy yo Soy yo Sí Eso mismo Lagarto Así Yo de la emoción Casi me cago Sí Ni les entendí bien Sí Dije What's up Fifteen Oh Oh I am talking to me Yeah Fifteen Fifteen Ah Look at that Y estaba realmente Emotional Emotional Así que bueno Nadie decía nada Hasta que yo caché Que si era yo O sea Y dije Sono yo Sí Y bueno Y pasé toda emocionada Por mi premio Una tarola Una snide drum Un redoblante Un tambor Como le digan Según sus gustos Y región No mames No mames Envió una fotografía Qué perrón Güey Véndelo ya Vale Vale Madres Cabrona Que tengas Chido Sí Porque además Yo no toco batacas O sea No soy baterista Ni mucho menos Nuevecito Hermoso Sale un vergo eso O sea Recuperó el dinero invertido Y todo gratis Podemos decir A partir de ahí Le dije que mejoraba Ostensiblemente Una edición especial También de colaboración Vio que los bateristas famosos Hacen bueno La serie No sé Crimer De ahí De tamboras Y bueno Edición especial De colaboración Hermosísimo Todo color negro Con dragones dibujados Qué bello No la verdad Los tengo en un lugar especial De la casa Sí Bueno Y me autografió El parche Perfecto Neurótico Digo El parche Así que usa El parche Así donde se golpea Bueno Que fue lo que me llevé Al concierto Y la tarola Me llegó por correo A mi casa Unos días después Porque si no Un castre Cuando estás en el concierto Dices Yo voy a ir adelante de todo Dices Pero te ganaste la tarola Y andas a los tarolazos Ahí con No se puede Así que bueno Me llegó Unos días después A mi casa Qué fantástico Además Salir del concierto Con la tarola Debajo del brazo Y se la robó No 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 Tropedo Entonces bueno Me llegó a mi casa Y yo no me la podía creer Yo pensé que 15 era todo mentira Y bueno Y a los demás de la banda También los he conocido Así como comentaban ustedes Es que Nosotros tenemos registro De una chava Una conocida nuestra Que también conocó A Steven Tyler Así Sí, fanática también Super fan De 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 Y entonces también En el hotel Así Todo el pedo Entrando y en el mismo Elevador Muy simpático Nos han dicho todos Quienes conocen a Steven Tyler Muy presto A interactuar con la gente Y buen pedo Vio que ahí Están los buen pedo Los mal pedo Bueno No tenemos reportes De que Steven Tyler Sea mal pedo Nunca en su vida Y la cuestión es que Bueno A todos los demás de la banda Los he conocido Como dicen ustedes Investigando a que hoteles Se hospedaban Irme a hospedar a los mismos Los conciertos en México Casándolos al entrar O al salir Para obtener algún autógrafo O fotos Y así es como me terminé Casando con Steven Tyler La verga No Pero que bonito todo La banda de Boston Aerosmith Y bueno Amigos Queridos desintegrados Keep on rocking Les dije Cumplí con lo que prometí O sea Empezó como Y luego hizo Y luego hizo Como un concierto Así la primera rola Del impacto Luego Tocamos la que queremos nosotros Y cerramos a todas Ahora queremos Elvis Un abrazo grande Para la Condesa Moria De Toluca México Si este programa Le parece chingón Y desea enviar Alguna vaina Referente a lo que le venga en gana Encaso Arroba Canaltrans Punto com Si quiso anotar La dirección de correo Y no pudo Porque estaba tirando la hueva En el momento que lo dije Comuníquese con Encaso Arroba Canaltrans Punto com Si así Todo no entendió El sentido del mensaje Encaso Arroba Canaltrans Punto com Los mutantes Te apuntan al oído A través del aire Para aplastarte la cabeza Pero no terminan de comprarte La resistencia existe No puedes creer que eso sea Todo lo que hay en el universo Y tomas el control En caso de que el mundo se desintegre La última vez que fui de camping Dice Homero de Río Cuarto Córdoba, Argentina ¿Cómo está Homero? En Córdoba van mucho de camping A mí se me hace así como Un lugar que tiene arroyitos Que tiene montes Que tiene naturaleza Que tiene padernes Que tiene cuartetos Que tiene atayer En Córdoba no está el Uritorco En Córdoba está el Uritorco Que van los marcianos ahí Exacto Y los marcianos van Todos a esperar El Uritorco El que tiene que conocer al Uritorco Pero es más Tiene que haber subido Chingo de veces al Uritorco Me parece que es Guarcelo Porque anda por ahí el Uritorco Entre la falda Los cocos Y así Y bueno Y ahí está el Uritorco El Uritorco Con sus marcianos Y todo el pedo Pero Homero de Río Cuarto Dice Dice ¿Dónde queda el Uritorco? Julián No importa Yo me fui de campamento Y les vengo a contar Fue el año pasado Y bueno Nosotros llegamos Con la familia Homero se va con la familia Homero es todo con la familia Porque es Homero Obvio Claro Tiene familia Pero no va a contar De cuando estaba chavito Y se fue No, no, no El año pasado Hicimos números con mi mujer Y dijimos Hotel Olvidate Hotel Olvidate Yo ahí desempolvo la carpa Y pescamos ahí Uno sábalo o algo No sé que se pesca por ahí Y lo hacemos a la parrilla Bueno Nosotros llegamos temprano Dice Homero Con un hombre aplomado Con la experiencia De un De un ¿Cómo decirlo? No sé Un hombre de camping ¿No? Así De saber armar tiendas De haber sido Boy Scout Niño explorador Ya está Ya está Bueno Teníamos la carpa armada Todo listo Para desplegar las reposeras Y ponernos ahí a disfrutar Ya teníamos repelente de insectos Todo el pedo Ajá La familia El perro El perro El gato Los niños Y se pone justo al lado Y tú los miras como diciendo Ay, pa' allá Andá pa' allá Vos Andá pa' allá Es un camping Es un camping Que lo único que falta Que lo único que falta es que me la pongan arriba Que quieren vivir en un edificio No entiendo No entiendo La verdad que no se entiende Pero bueno No había nadie en el camping Llegan ellos Llegan uno Llegan unos cules Una familia Y todo Y todo Y todo Tipo con una carpa Echa a la happy O sea Echa a la happy Echa a la carpa No servía ni Remiendo Y bueno Y no la podía armar Ajá Y yo lo miraba Desde la reposera Y pasándome repelente Por las piernas Y lo miraba Y dije Esto tarde o temprano Porque hay como un espíritu colaborativo En el puto camping Donde uno no puede Yo me estaba por meter adentro de la carpa ¿No? Sí Y la bolsa de dormir Y cerrar Y dirá Que se muera Pero mi mujer me miraba Y me cabeceaba Como diciendo Anda Ayuda Ayuda Hay que ser solidario Y yo estaba Ya me cago de saber Y el faernet De semana de redetito Lo oía Y le iba a quedar todo Aguado Así que bueno Y yo con el faernet en la mano Ajá Y empiezo a charlar Eh amigo Uy bueno Y luego lo vi que renegaba Primero lo dejé renegar un rato Porque digo A lo mejor uno Como que Nada Se mete donde no corresponde Claro El otro se ve invadido Como diciendo Es mi forma de armar la carpa Como el culo Déjenme a mí La tienda de campaña Aquí tengo Cuando lo vi Que sacó un instructivo Dije No Esto es terrible Así que me paré Y fue Téneme el faernet Le dije A mi mujer Y me fui Tenía Yo cinta aisladora negra En el auto Ah mire Entiende Eso es vital Ajá Porque así que Porque estaba toda Tenía agujeros por todos lados Yo no sé Se la había embalaseado La tienda de pandas Esto van a terminar Dentro de su tienda de campaña Claro Eso es mi miedo No no Hay que ayudar El paso seguido Era que el otro Se asome a mitad de la noche Y diga Ahí no hay lugar Para ocho o más Y yo dije No Así que bueno Así que con lo que lo arreglamos Gasté todo el rollo Y bueno Sabes lo que está saliendo Una cinta aisladora No importa Bueno pero si Pero era ahorro a futuro Totalmente Que se queden en su lugar La pareja era muy tóxica Entre ellos Ah chaval Encima que se vienen Se pegan a nosotros Y empezaba 10 de la noche Nosotros nos fuimos a dormir Y se empezó No que va tal cosa Pero vos en el año 88 Cuando te fuiste de campamento Con ese otro No Esta bolsa de dormir Tiene olor a culo Que onda Con quien estuviste Ajá Y si Y ahora Y entonces Se escucha todo Se escucha todo Gritaba yo Y golpeaba un tachito Ahí un tarrito de lata Que tenía para tomar La sopa maruchan Se escucha todo Y bueno Y en eso Bueno No había muchas ganas De hacer migas Ajá Mi mujer me miraba Como diciendo Para tóxicos nosotros O sea no nos vamos a fumar Los tóxicos de afuera A la noche Me busqué un asadorcito Medio retirado Casi En otro camping Sí Y me puse a hacer un asadito Me puse con el asado Concentrado Yo soy un bicho así Como que cuando hay pedo Se concentra en sí mismo Y que arda el mundo Y estaba ahí mirando el fuego El fuego atávico El fuego primitivo Sí que sí El fuego que nos conecta Con lo ancestral Y no va que se vienen Al lado mío Y que la esposa Y que los otros hijos También Esto no son mis hijos Le dije yo Y así Y me echa todo un rollo De no Porque es infumable Este hijo de puta Me lleva de campamento A la esposa Sí Y yo le dije Así es la vida Las cheches se ponen nerviosas Pero es así Y yo daba vuelta Así un chinchulín Que tenía ahí dando vuelta No había mucha carne Pero bueno Uno está de vacaciones Como para que le vengan Con todo este rollo Porque me vio cara de cícolo A la verga Así que bueno Con el asado A media marcha Y ya sin cervezas El panorama Era medio horrible Sí Viene Se va a la esposa Ajá Se va con mi esposa A platicar de cosas Sí Y viene el güey Y me dice ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Esta Sabes cómo es Habla Pero Y yo dije Uy Y yo en el medio Su chingada madre Dando lata De que su esposa O novia Porque en realidad No sé Sí, claro No sé ni qué era Y a esta altura Y yo le dije Mañana Mañana mismo no Vámosle Le hablé un poco En un idioma raro Para que crea Que no Este es un croata Que viene Jaraxquist Dije yo Pero me notó Que estaba Con media botella Recortada Tomándome un ferné Bueno Es local Y le digo Che me quedé Sin cerveza Y él me miró Y me voy para allá A buscarla Le digo Ah, claro Sí, el güey se fue Volvió con su heladerita Ajá Sí Y la roja esa de plástico La heladerita así De playa La neverita Llena de la neverita Llena de latitas de cerveza Y de ferné Y dije Ahora podemos ser amigos Ahora Ahora sí te escucho Todo lo que me quieras contar Va cambiando Va cayendo gente al baile Va cambiando la cosa Ahora sí Yo te fumo Pero complacé Pará que voy a buscar Mi reposerita Mi desplegable Y me puse ahí Con la sillita Está viendo el fuerte Puedo escuchar Le presté el oído Y el otro estaba Destapada cerveza Y me decían No, porque esto No es así siempre Pero Y ahí andábamos Así que bueno Yo le dije Y che Como es el tema De tu esposa Me dijiste O es tú No, me interesa Sobremanera La temática Y así No, nos remamamos Esa noche Un pedo ancestral Y ahora No lo vi más Porque si se preguntan Si es mi mejor amigo O algo así No, fue circunstancial todo Pero ese fue mi último acampe Claro No, muy linda experiencia Un abrazo para todo Dice Homero de Río Cuarto Córdoba, Argentina Llega el Pipe Epiléptico de Vallarta ¿Cómo está Pipe? Bueno, la pregunta del millón Del Pipe Epiléptico es ¿Y ya llegó algún mamador? Aquí es un desfile de mamadores Pipe Es un desfile de mamadores ¿Pero mamador de qué? Mamador A decirles que varios de los álbumes Que compraste tú, Pirata En el viaje del tiempo Cuando fueron por la inauguración De que salía a la venta por primera vez La app Macintosh Fueron lanzados después del 24 de enero del 84 O me estaban esperando a mí Lo estamos esperando, Pipe No, pero maravilloso Está bueno que lo digan Sí, es verdad Eso se llama libertad poética Flexibilidad de guionado Adaptación de la realidad Mejora del entretenimiento Como en la película de los Queen Recuerdo cuando salió la película de Queen Que dijeron Que venden los de promoción Son muy puleros Sí, sí, son puleros La gente se desespera por comprarlo Sí, sí, tiene razón Porque póngale A ver, el ejemplo puntual No sé Prince and the Revolution Póngale Hacía Purple Rain Que era el disco que hablábamos del 84 Tampoco dijo si eran simples Tampoco dijo si eran simples En esa época salían simples a cagar Ah, puto Sí, simples a cagar se llamaba la promoción Y bueno De todo No, tiene razón Somos indefendibles, Pipe Pero es verdad Por ejemplo, no sé Purple Rain le decía A lo mejor era de noviembre Por lo tanto, si estamos en enero del 84 No podía haber salido el disco Pero bueno Es que eran tan buenos discos Que teníamos la oportunidad de nombrarlos Siendo el 84 No lo queríamos perder El año 83 No hubo tan buenos discos Hay años que Sé que sí Hay años que son maravillosos Y otros años que son más flojones Donde no sale nada interesante Así que sí Estábamos esperando algún mamador Sé que sí Y llegó usted, Pipe Qué bonito Un abrazo grande para el Pipe Epiléptico Ahí en Vallarta Abrazo Damas, caballeros Llega Madage Desde Saltillo, México ¿Cómo está, Madage? Madage es como ojo loco Ajá Pronúncienlo como les guste Madage, 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 Madage De Saltillo, Coahuila, México Dice Hola, nave Quisiera que me firmaran la papeleta Como Madage Como el amigo Noah Dream También estaba en el limbo De los nicks y así Ajá Bueno, y trataré de ser rápida y audaz Sí Bueno, y me gustaría comenzar Agradeciendo a mi madrina desintegrada Carlota Primera Por mandarme el link de Spotify Para escucharlos por primera vez Me hizo muy feliz Quisiera compartir algo con ustedes Y todos los desintegrados Kitsune fue por casi una década Una gran amiga Y estuvo en los momentos importantes de mi vida Así que al escuchar que hablaban de ella En el episodio del Día de Muertos Sin pensarlo dos veces Tomé mis audífonos Y me dispuse a escucharlos Hago un paréntesis de acá Porque a lo mejor dicen Día de Muertos Wey, están leyendo mensajes del año pasado No, esto acaba de llegar Así llegó hace poco Bueno, después de eso Estuve todo el día pensando en ella Recordando con un nudo en la garganta Una extraña mezcla de sentimientos Riendo con lágrimas en los ojos Al darme cuenta De que esos momentos Solo vivirán en el recuerdo Al no dejar de pensar en ella Creo que la energía cósmica Y aprovechando la víspera Donde el velo que nos separa es delgado Recibí su visita en mis sueños Pude verla reír a carcajadas Con su risa escandalosa Que siempre desató la mía Y pude sentir de nuevo sus abrazos Con tanta fuerza que asfixiaban Y la mordida de cachete Que me daba al despedirse Me desperté con los ojos húmedos Obvio, pero sé que no solo fue un sueño Y que ella realmente estuvo conmigo Porque mi cuerpo estaba adolorido Así era su amor Rudo, fuerte y protector Siempre fue Kitsune Traviesa Pero también era esa amiga Que te alentaba a explotar tus talentos Y aún después de convertirse en energía cósmica Sigue apoyando a sus amigos Créanme No me queda duda de eso Ya que Mr. Nerd Ustedes y yo No nos hubiéramos conocido De no ser por ella Hace tiempo Kitsune Me pidió un trabajo Justo en mis inicios Para darlo como regalo A Mr. Nerd Y su esposa Pero nunca les dijo Quien lo había hecho Quien era la autora del regalo Confiando en sus palabras Yo me animé a emprender Con mi arte Y un tiempo después De que Kitsune Se convirtiera en energía cósmica Mr. Nerd Sin tener idea De si había encontrado A la persona correcta Buscó mi trabajo En Marketplace Y por azar Del destino Le atinó Realizó un pedido Muy especial Un par de amigurumis De unos personajes Que me parecieron Extrañísimos Casi no tenía Imágenes de referencia Para trabajar en el diseño Pero se logró realizar Era un extraño pirata De cabello azul Y un humanoide Lagartija De cabello morado Así es Ese par de amigurumis Eran ustedes Cabrones Bueno Sé que Kitsune Aún siendo energía Hizo que Mr. Nerd Y yo Nos conociéramos Que Él sintiera La necesidad De buscar A la misma persona Que hizo el regalo Que ella le dio Para que realizara Ese trabajo tan especial Que él quería Y así Bueno Junto En realidad Varios caminos Yo espero que se entienda El mensaje Cómo es la historia O sea Nadie aquí Conocía Sabía con quién Estaba tratando Mr. Nerd Simplemente encargó Dos monos Para A modo de homenaje Obsequio Para nosotros Sin saber que Kitsune El espíritu mágico Y Kitsune Estaba rodeando A todas esas personas A nosotros A Mr. Nerd Y a Mad Age Sé que Kitsune Aún siendo energía Hizo que Mr. Nerd Y yo Nos conociéramos Que él sintiera La necesidad De buscar A la misma persona Que hizo el regalo Que ella le dio Para que realizara Ese trabajo Tan especial Que él quería Y así Juntar esos caminos Y esa fue mi historia Ya sé que no fui Ni económica Ni audaz Pero así las cosas Los quiero Nada a veces Despide My Age Desde Saltillo Coahuila, México Un beso Enorme Para esos caminos Que se unen Damas Caballeros Llega con ustedes El Loco Pro De Santa Rosa La Pampa Argentina ¿Qué dice Loco Pro? Bueno, como dicen Que les va Quiero contarles Mi experiencia De la vasectomía Y si la voy a contar Y por mis huevos Porque no Así Aunque todos No, la vasectomía Bueno, pero es la oportunidad En qué momento Uno puede hablar De su vasectomía No, la verdad que no Uno puede llegar a una reunión Y decir A ver, sirve una copa Pero no hemos quedado Que la estaba No, no quedamos nada Yo quiero contar Mi experiencia Con la vasectomía Me la hicieron Luntas Pero así Como con desgano Sí Con así ¿Para qué querés? Y bueno Así Y entonces yo le decía Bueno Y a los tres meses Ya tenía el turno Para la operación La cuestión es que Tuve que ir Un día lunes A las siete de la tarde Para la preinternación En un momento Viene la enfermera Y me dice Ahora venimos Así te afecto La zona Se refería ahí abajo Raza Ah, sí Esa es la zona Bueno Ya que No quería ser tan directo Le dije El jardín está podado Amiga Y bueno Y ella me dijo Ella me mira Como no entendiendo Yo le vuelvo a decir Ya corté el pasto En la zona Le digo Guiño, guiño Lo que Yo me vuelvo a observar Sin entender Y así que Sin más me responde Que ya me afeite Los huevos Señor Claro Porque si no vamos a entender Entiende Usted primero me dice Ah, te afeitamos la zona Se hace la misteriosa Se hace la metafórica Y yo le aviento dos metáforas Y usted me sale con qué No entiende No entiende Bueno, sí Que ya me afeité En mi casa, señorita Y bueno Ah, ok Entendido, entendido Entendido Me dice Y me dice Se ríe y se va No sin antes chequear Que sea verdad Que el pubis está totalmente afeitado Porque A lo mejor uno le dice Sí Y llega y dice Esto qué es La selva, la candona Así que bueno A las 7 de la tarde Del día martes Ajá Me buscan a la habitación Del hospital Y me llevan en silla de ruedas Hasta la sala anterior A la de la operación Me colocan un suero Cuando estaba en modo horizontal Las enfermeras venían Y me preguntaban Datos entre esos Como A qué me dedicaba Ajá Con qué cuido mi barba Así que sí Sí, si me gusta el punk rock Claro, claro, claro O sea, yo digo ¿Cómo me conocen? Sí, así Y bueno Y le conté que Que me dedicaba a hacer pines Prendedores Así Y a veros Con cholatas Y así Me preguntaron Si yo Les había hecho A unas compañeras Del mismo hospital Les dije que sí Que esos pines Se los había realizado yo Porque le manejo Todo Y es casi un monopolio De pines En la pampa Entonces nosotros Nosotros también queremos Dijeron ellas Porque si tiene ella Nosotras queremos Y yo dije La publicidad funciona A varios niveles Qué genial Y yo les dije Chicas En estos momentos Estoy con las bolas afeitadas Con suero conectado Y en una camilla Pero ni bien La libremos Claro Me pongo manos a la obra Así que Listo Al entrar al quirófano Automáticamente Ella tomó Un papel Un lápiz Se pusieron a diseñar El pin Unas campeonas del mundo Y me mostraban Lo que querían Así como quien te muestra Un tatuaje Que se quiere hacer Y me decían Yo quiero esto No, no Salí Yo quiero esto Y me decían Y así Onda Acá va el nombre De cada una de ellas Y acá va la línea De la vida Y acá todo así Y yo Sí, sí, ok Guardame el papel En algún lado Y me decían Mira, ahora vos Y yo no Ahí date de vuelta Y me lo mandaron Claro, claro Y me quedaron así No sé por qué hablar Cordobés Porque estábamos en la pampa Pero no importa Bueno, ya en el quirófano Me atan como Jesucristo a la cruz Para que no me vaya Para que no me mueva Para que no haga nada Y ahí estaba entregado Claro Me di vuelta Y le dije Barrabás Y así todo el pedo Y bueno Y en la habitación El doctor me dice Cuando sientas las piernas Y hagas pis en el baño Te podés ir Ahora Si no sentís las piernas Y me das para cualquier lado No, quedate un rato más Dice Era muy extraño No sentir las piernas Ahí lo entendía Al señor Burns Claro Cuando dijo Smithers No siento nada De las fajas Pase abajo No, claro No siento las piernas Qué pedo Bueno, era como Tocar dos almohadas Sí Pero externas a mí Así, exacto O sea, las tocaba Y eran parte de otra persona Sí Yo dije Y estas piernas Qué mierda Me decía Son las tuyas Ah, bueno Pero igual Bueno En ese momento Es muy loco Cuando le doy una parte Porque esa sí es Claro Uno siente Siente extraño Sí Totalmente Totalmente Y qué chido, ¿no? Porque si no sentiríamos todo Claro Obviamente Ah, funcionó Funcionó Uno tiene que aprovechar ahí Y haga tatuaje Sí Esto, lo otro Rasurarse Todas las patas Y no sé qué más Y bueno En ese momento Me puse como Uma Thurman En Kill Bill 1 En Kill Bill 1 Cuando sale del hospital Se sube a la troca Y trata de concentrarse Para mover las piernas Y salir del hospital Como sea Yo estaba igual Me quería ir Y estaba todo Uma Thurman Sí Y levantaba las piernas Con las manos Y así Como diciendo Sí, no, ya estoy listo Y me meaba Y disimulaba Porque el doctor me dijo Si meas O sea, hay que Y dije Bueno, no importa Estoy bien Estoy bien Bueno, en eso una enfermera Me va Me ve haciendo eso Y me dijo Te vamos a poner un pañal Porque si seguís haciendo fuerzas Te vas a hacer pis O peor Te vas a cagar, boludo Y se fue Y yo dije Qué loco Me quedo esperando el pañal O nada más Me chocarrí Y se fue esta Bueno, relajate Ahora venimos Me pusieron un pañal para adultos Raza Que todavía tengo puesto No, duran un montón Bueno, y se me pasó A hacerme la mamba negra Y me dormí un rato más Dije No, está bien Ahí en la camioneta Me dormí Me quedé así Y bueno A las 14 horas Amigos Una hora que no voy a olvidar Nunca Estaba fuera del hospital Hecho un campeón En posdata Lo de la vasectomía No es automático No es que te operás Y listo Ajá Hay que seguir cuidándose Hasta tres meses luego Ya que el El colon Guarda ¿Cómo es este pedo? Bueno Hay como espermatozoides Que están vivos ahí Y dicen No, bueno Ajá Este se creyó Y fa Y ahí es Embarassing people Y aquí lo que menos queremos Es embarassing people ¿Vio? Así que bueno Así que mientras más Te la jales O más tengas relaciones Mucho mejor Así vas vaciando Todo eso Y entonces Y así Y los espermatozoides Diciendo Hijo de puta ¿A dónde? Y así todo el pedo Muy bien Hay que jalársela Un abrazo para El loco pro De Santa Rosa La Pampa Argentina Un abrazo Damas y caballeros Diga con ustedes El Spice Sin miedo Si va a jugar Chihuahua ¿Cómo está Spice? Bueno Ustedes convocaron A que hablemos De nuestra historia Respecto a Benito La jirafa Y yo Sí, pero Spice Va a tener su espacio Trae un chismecito Político Interesante El Spice Sin Miedo Nos ilustra Con videos Con declaraciones Exclusivas La alta esfera Política No de Chihuahua De México Así que bueno Estaremos con el Spice Sin Miedo De Ciudad Juárez De Chihuahua Pero ahora está Con Campanita Y con nosotros Aquí en la nave Marieta y Juan Nosotros ya estamos Listos para brindar Y brindamos Brindamos por el Fagader Y por el Tomcat Que anduvieron de Cumpleaños El fin de semana Por el Carl Snow Que anda de Cumpleaños El día de hoy Y queremos Pastel Brindamos por el Dagre Por Toño El Pollo Por el Nahual Homosexual Por el Dancing Kitty Por Satori La mamá de Romeo Por Chan Wimba Por la Inge Por la Inge Luli Por Estrella Por el Guachimontón Por Lonita Suburbana Por Yoshi Y así nos despedimos Por la Inge Por la Inge Sus monitores Por la Inge Por la Inge Por la Inge Se escuchan Que todos No lo hagan compas En serio No 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 Porque uno Claro Además si no queda inutilizado Ahí pegado en una cosa Ahí No lo armé yo Dice Tiene ahí un rompecabezas Top Que me caga el rompecabezas Que que hace No eso Que después Que hace uno Y nada Desarmarlo y volverlo a armar Es como bueno Una vez más Una vez más No muchas más Porque además si tiene muy buena memoria Y dice Ah era así Y ya lo armó No no Eso es un juego El rompecabezas Sí 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 Pero luego que hace con el Y no Lo guarda en una bolsita Ah lo guarda Y sí Luego lo saca Cuando está muy aburrido Un domingo a la tarde Y dice Voy a armar el rompecabezas Que me llevó 10 años Está muy chido Bueno Feliz días del puzzle Del rompecabezas Para todos Después de todo este programa A ver Se parece mucho a eso ¿No? Un rompecabezas De piezas Que van conformando La historia del sentir humano En miles de piezas Diseminadas Por el mundo Damas y caballeros Nos estaremos reencontrando El día de mañana Sí güey Eso sí Si alguien más poderoso Que nosotros Así lo desea Póngale por caso El Guti de Tarija ¡Guti! Bueno Vamos a hablar Con el querido Guti En el día de su cumpleaños Un abrazo enorme Para el querido Guti Ahí en Tarija Damas y caballeros No más que agregar Esto ha sido como siempre Un verdadero placer Esto fue En caso de que el mundo se desintegre